En el día de hoy, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y como presidente de la oficina de los fondos Next Generation, hemos adquirido el compromiso de que el desdoblamiento del túnel del San Silvestre en la provincia de Huelva será uno de los proyectos que se incluirán dentro de las obras de infraestructura hidráulica que el Gobierno andaluz presentará ante la Comisión Europea a través del Gobierno de España antes del próximo 31 de diciembre. Esta es una obra muy necesaria, que no solamente, en este caso, pone en servicio un bien esencial para los agricultores de toda la provincia y de todo el condado de Huelva, sino también para todos los ciudadanos y todas las empresas de la provincia onubense. Es un túnel que en este momento tiene un proyecto, este desdoblamiento, es un proyecto que tiene un presupuesto de en torno a 63 millones de euros, un proyecto que ya elaboró la Junta de Andalucía, que le envió al Gobierno de España, que tiene el visto bueno absolutamente de todo el mundo, pero que lleva años esperando.